Hola, hola, hola gente hermosa y preciosa, bienvenidos a un nuevo video con Gabriela de los Arcángeles Si estás pasando por acá por primera vez te invito a que te suscribas al canal, actívate la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo Y regálame tu like, tu manita arriba que me sirve de mucho Les traigo receta de espagueris, a mi me encanta en lo personal hacer espagueris A mis hijos les encanta y muchas personas todavía no han aprendido el proceso de cómo hacer estos espagueris Para que no se te peguen, para que te queden sueltos y bien deliciosos Yo tengo diferentes formas, pero esta es la más express, la más rápida y vamos a hacerla el día de hoy Aquí tengo en esta ollita, agua que ya está hirviendo Vamos a bajar un poquito la cámara, discúlpeme usted que no se mira bien todavía Vamos a movilizar la cámara un poquito, saluditos a toda la gente hermosa que se conecta Ahí está, qué chido Entonces, amores bellos Miren, yo voy a hacer bastantes espagueris porque no es que sea golosa Me gusta reservar para unos tres días después o cuatro días Porque a los hijos míos les fascina y me gusta acompañarlo con diferentes cosas Así que usamos la mitad del día de hoy y en tres días recalentamos, me gusta Entonces voy a hacer dos rollos de estos Estoy utilizando de un buen espagueri que además es orgánico Este lo conseguí yo en el SANS Orgánico y es proveniente de Italia, dice Y me encantó, así que vamos a probarlos Tiene una libra Vamos a ver 454 gramos cada rollito Entonces vamos a hacer dos paquetes ¿Qué es lo que yo hago? Yo tengo acá el rollito, el agua ya está hirviendo Y tengo dos dientes de ajo en el agua Si usted los observa, eso es todo, todavía no le he puesto sal Vamos a colocarlos de esta manera Yo lo que hago Agarro la mitad Quiebro Y lo pongo de una forma rápida Acá Miren Vamos a ponerlo en el agua hirviendo Un detalle Le voy a explicar al ratito Déjenme, vamos a hacerlo Esto está bien rápido, mis amores Es una receta rapidísima Como dicen por ahí Vamos a hacer la otra mitad Recuerda que son los rollos Dos rollitos Ahí vamos Y vamos con la otra mitad Estamos en vivo y a todo color Bienvenidos a los que se conectan Todos los nuevos que van llegando Y le vamos a poner sal Sal que quede ahí como al gusto Para que agarren un poquito de sabor Desde ya los espaguetes Entonces Yo a veces al agua le pongo aceite ¿Ok? Hoy no le voy a poner Hoy va con la pura agua hirviendo Si usted le quiere poner una gota de aceite al agua Para que Por si tiene miedo que se le peguen Porque a veces Si es uno de los secretos también Para que no se le peguen Puede ponerle aceite Pero en esta ocasión Yo no le voy a poner Porque así también se puede sin aceite No más que uno tiene que tener cuidado Que es lo que yo hago Después que yo los pongo Los estoy moviendo Para que no se me vayan a pegar El agua está calientísima Calientísima Ya la había puesto con tiempo Y voy a estar pendiente aquí de ellos Pendiente, pendiente Que no se me vayan a quemar Ustedes van a ver los resultados Aquí en vivo Y a todo color Yo Leyva Saluditos hermosa Bienvenida Y un gusto tenerla siempre por acá Norma López Saludito Dices, primera vez Que comento Me encanta Eres paisana Y eres una mujer Admiradora Sigue adelante Dios tiene muchos propósitos En tu vida Saludos desde Houston, Texas Besotes hermosas Y coméntenos siempre Que nos gusta ver Y leer los comentarios Hombre Me llega Marbel y Pérez Saluditos Elena Mendoza Mabel Saluditos Claudia Lara Y los que se me escapan También saluditos A toda la gente hermosa Feliz día del padre A todos los padres Bien padres Felicidades al Millo Que es un gran padre Un gran esposo Besotes Aunque a veces Les saco las canas Pero le deseo siempre Lo mejor Lo amo mucho Y ya sabe Que aquí lo estoy esperando Con su cena deliciosa Entonces Felicidades padres Los que son buenos padres Los que siempre han estado ahí ¿Verdad? Bueno en mi país Se celebra el día de hoy Díganle usted Que día se celebra En su país Yo no sé Entonces mire Importante estar moviendo acá Así Para que no se le vayan a pegar ¿Ok? Eso sí que es Importantísimo ¿Va corazón? El corazón lo sabe Mientras estamos meneando Mis amores Me decían Gabriela ¿Qué hiciste? Es el radio Aquí está el radio Mis amores Mire Aquí está Gabriela Gabriela El radio Lo queremos ver Me decían por ahí ¿Va? Entonces Manita arriba Ya sabe usted Que su like Me sirve de mucho Para seguir trayéndole contenido Gracias a las personas Que han sido pacientes En espera ahí Porque la Gabriela Estuvo ausente Creo que estamos de regreso Despacio Pero estamos de regreso Vamos a estar meneando De vez en cuando Recuerdele usted Y ahí vamos a ver Cuando ya estén Yo le voy a decir En qué momento Mientras tanto Déjenme ver acá Vamos a compartir El en vivo Porque muchas personas Ahorita se lo van a perder Pero lo vamos a compartir Ajá Quiere comer el corazón Dice Ajá Ahí está la cosa De la vieja mucosa Qué barbaridad Con esto De los volados Estos Qué barbaridad Hey Deme un segundo Mi amor bello Ahí está Ahí está Híjole 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 Ahí está, para los que me estaban preguntando por radio Lo encontré, mi amor Lo encontré, estaba ahí debajo de la cama Ahí estaba perdido Sí, perdido estaba Se cansa uno bailando usted, pero mire Esto va a quedar de chupe, riquísimo, rico, co, co, co Ahí está Vamos a darle ahí una vueltecita de gato Hay que esperar que se ablanden bien En otra ocasión yo les voy a dar los minutos si no les sale Los minutos exactos para que usted, pues, si tiene miedo No, pero aquí le va a salir, porque le va a salir Si todavía no le sale, está recién casada, por favor Le va a salir, le va a salir Te miras delgada, ¿qué hiciste? Ahí les he estado compartiendo aquí Tres videos antes Dos videos antes Ahí están uno de los trucos Y hemos estado echándole ganas Y hemos estado echándole ganas En el canal de vlogs Gabriela de los Arcángeles de vlogs Yo les compartí Algo muy importante el día de hoy en la mañana Los que no están suscritos en el canal de vlogs Vayan y véanlo Y vean dos videos, dos secretos Que yo les compartí De cómo bajé de peso Que me ayudó muchísimo Algo que yo batallé Y ya, gloria a Dios Estamos libres En el nombre de Jesús Somos libres Entonces, por favor, vean esos videos Hay dos videos de remedios caseros Acá, anteriores a este Y en el canal de vlogs Está uno de los testimonios Porque todavía me falta Véanlos, por favor Después que termine acá Véanlos Tiene que verlos Entonces Si hemos bajado de peso Claro que sí Y ahí están los secretos Porque a usted todo le cuento Le cuento todo Y todo el corazón Corazón, cállate Déjame hablar Por favor, cállate Be quiet No me dejes hablar El perico Parece peor que yo Ay no Qué barbaridad Con los pericos ¿Verdad usted? Mabel Lin Saluditos Elena Mendoza Dice amén Amén Marbeli Ahí estamos Echándole ganita Echándole ganita Esto va a quedar De chupe Que es lo que voy a hacer Voy también a hacer Un arrocito Tortilla no Porque masa Con masa Si el arroz es masa Esto también es masa Lo que voy a hacer Es que voy a acompañar Con una buena ensalada Qué rico Ya se me hace agua La boca Entonces mis amores Si dice yo vi uno El de la curcuma Y hay mucha gente Y mucha familia Que lo está haciendo También ya se han unido Familiares a hacer esto Porque al no ver No creer Como dicen Hasta que yo no les muestre Las pruebas Ya vieron Hasta con pruebas Les puse yo Entonces por favor Vamos haciendo ahí eso Compartiendo el video Y uniéndose Uniéndose a hacer Esas cosas Que son buenísimas Usted para saber Que este volado Ya está Lo que usted va a hacer Agarre así Metal en la uña Y ya estuvo Esto ya se va pasando Cuando yo le pongo la uña Ya se va pasando Apagamos Otra de las cosas Que usted puede hacer Que agarra un espagueti Si está allá en su país Que las paredes son de cemento Va bien Y lo tira el cemento Y se pegue en el cemento Ya está Así son los trucos De las abuelitas Entonces Pero yo ya no uso eso Ahora yo le meto la uña La pizuña Y listo Vamos Entonces voy a dejar Esto Le voy a dejar caer agua fría Usted no me va a ver Por aquí bien Vamos a voltear Un poquito la camarita Yo voy a dejarle caer agua fría Aquí tengo ya Aquí tengo ya El colador Listo Primero le voy a dejar Caer agua fría Para que no me vaya A fundir Mi Mi zinc Ahí está Agua fría Agua fría Y Voy a dejar caer agua fría En el zinc también En el lavadero Para que no Le vaya a pasar nada Al volado Voy a colarlos Ay que bonito El niño Lo voy a volver Dejar caer acá Y ahí lo voy a dejar Un rato con agua fría Esto va a estar Rapidísimo Mis amores Ahorita nos vamos A una preparación Ahí especial Para que no se peguen Ya me ve Ya me ve Usted que quedan Bien Sortecitos Que bonito Que bonito Picaboo 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 Corazón Bebé Me dije ya bien Yes Yes Of course Of course Of course Of course Bye Ahí lo vamos a dejar En agua fría Y el agua caliente Se la tiré Vámonos aquí Con este volado Otra vez Vamos a darle vuelta A la camarecha Ya usted vio Que es lo que hicimos Ahí no hay casaca Bye Ahí se mira bien Se dice ya bien Va Vamos a saludar Mientras se calienta El sartén Tomás Saluditos Tomás Tomasito Hasta Miami Saluditos Tomasito Marisela Saluditos Yo compré todo Para hacerlo Gaby Estoy un poco Pasada de peso Échale ganas Hágase también El juguito Tengo también Jugos anteriores Que ustedes vieron También resultados En el pasado Y pues Ahora si me he mantenido Ya tengo bastante De haberme mantenido Así con este peso Y pues Ánimo mis amores Si se puede Si se puede Si se puede Si está con su doctor También siga las instrucciones De su doctor Y échale muchísimas ganas Si se puede Yo le doy a mi esposo Dice Marbeli Está bueno amiga Está bueno Entonces ahí estamos Saludos Giselle Sánchez Saluditos hermosa Entonces mis amores Venimos aquí Ya está caliente el sartén Vamos a echar aceite De nalgas de vaca Échale aceite Del que usted quiera Es buenísimo El aceite de oliva El aceite de aguacate También es bueno Yo voy a usar aceite De nalgas de vaca Ya sabe que a mi me gusta usar Pero nada más Un chin Un chincito Miren Aproximadamente una cucharada Ok Entonces Que es lo que vamos a hacer ahí Que es lo que Que es lo que Vamos a poner ahí Loro Loro Voy a poner tres dientes De ajo Picaditos Ahí Miren Tres dientes De ajo Picaditos 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 Ay que rico Coco Vamos a dejar Actuar un poquito El ajito Ahí un ratito Y después Le vamos a incorporar Lo demás Cuando ya empiece Chillar Le vamos a echar Lo demás Ahí está Entonces como han estado Cuéntame ustedes Que van a cenar Dígame por favor Que está haciendo En este momento Está descansando Está almorzando Queremos saber El chicle El chisme El chicle El chisme Ya comenzó a chillar Miren Como ya comenzó a chillar Yo le voy a echar cebolla Le vamos a echar también La cebolla Media cebolla Picadita Van a dos cosas A la vez Que lo que Y Bien A que tú no sabes Lo que en mi vida pasó Lo que en mi vida pasó Lo que en mi vida pasó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Lo que en mi vida se derramó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Lo que en mi vida se derramó Que tú no sabes Lo que en el perico pasó El perico le pasó Rígale la pata dice Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Cuando usted ya le vea Que le va agarrando Colorcito la cebolla Y el ajito Pues entonces Pasamos al next step Al próximo paso Pasito, pasito Rígale la pata Que tú no sabes Lo que en el corazón pasó El corazón Así se llama mi perico Corazón Si prego está volado Hace mucho ruido Miren En este momento Me estoy almorzando Rico De pollo Dice risotto de pollo Pero ahora quiero Espagueris Ay amiga Que rico Ay buen provechito 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 A toda la gente Que está almorzando Papacitos Padrecitos Feliz día del padre A los padres que están ahí Con su familia siempre Que no la han abandonado Jamás De esos hombres Que se merecen un 10 Y todo lo demás El risotto Hoy se merecía Unos espagueris Así que le vamos a dar Espagueris Al hombre Espagueris Con chorizo Va Entonces vamos a esperar Que agarre un poquito De color la cebolleta Para pasar al próximo paso Hola gente Bonita hermosa Dice Sam Saluditos Elena Mendoza Gracias Por sus palmas Va y entonces mire Cuando ya tiene Algunas cebollitas Un poquito de color Que no necesita Que toda la cebolla Tenga color Se pone como así Caramelizadita Como apagadita Que ya se murió Venimos 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 Y le vamos a poner 3 tazas De salsa de tomate De cualquiera Que usted quiera De la de su preferencia 3 tazas Miren Y le vamos a colocar Agüita A este lado Lo vamos a lavar Aquí no se desperdicia nada Yo le pongo De la tradicional Agua Este es agua No vaya a querer que salse Estoy lavando el bote El bote El bote Miren Agüita Y ahí Con esa agüita Que rico Y ya le voy a poner Más agua Porque quiero que lleve Más agua Ahí no importa Que le quede Pura agua A la salsa Ya va a ver usted Que esto le va a quedar De chupe De chupe Que le quede Pura agua Lo importante Que ella lleva Salsa de tomate Secreto de cocina Ay lo que usted No sabía Verdad Y ahí le voy a poner Una ramita De apio picadita Ay Me fueron todos Los pegostes Ahí Vaya Una rama De apio picadita Meneamos Si usted le quiere Poner consome De pollo Le pone consome De pollo Le puede poner Pimienta También Como usted quiera Le voy a poner Un poquito De pimienta Molida Y le voy a poner Sal En mi caso Pero si usted Le quiere poner Consome Porque le gusta El penco De consome Pues póngale Allí Si usted Considera Que en su salud Puede usar Todo eso Pues dele Con todo No necesita Pero póngale Póngale Ahí usted se conoce Yo le sugiero Que se cuide Y tratemos De minimizar Lo que son Los consome Porque eso Ya usted Sabe Que no trae Beneficio Al final Entonces Mire Meñamos Probamos Vamos a ir Calándole Ahí Le voy a poner Un poquito De pimienta Pimienta Granulada Es esta Una pizquita Una pizquita 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 Vamos a dejar Que esto herva Muy muy bien Y se viene Lo más fácil Ya pasamos Lo más Yuca Digamos Verá que eso No es difícil No hay yuca Pero Yo digo yuca Porque para algunas personas Puede ser yuca O sea Se hace difícil Ahí voy Ya le caigo Tapamos Vamos a dejar Que hierva Que hierva Y que hierva Los que no Están suscritos En mi segundo canal Gabriela De los arcángeles Blog Se llama el canal Y mi esposo También ha abierto Uno que se llama Luisongo El de Gabriela De los arcángeles El hombre ahí Comparte cosas De construcción Reparaciones Ahí de todo Le da lo hombre Y de vez en cuando El chicle El chisme Pero ahí está Entonces si se quiere Suscribir también Pues también Mis hermanas Tienen canal Espérame La niña Chana Plus Es una de mis hermanas Y la otra Se llama La pariente De los arcángeles Entonces ¿Qué es lo que Le voy a decir? Ajá Agárrese Porque esto Se puso bueno Realmente De la pariente Y se llama cm Ahí está Il dass Me Z Más Más Me Ahí está la cosa de la vieja mocosa Ya, ya estoy bueno porque si no Ay, me va a agarrar feo Marisela, dice Gaby Los cipotes, ¿dónde están? Ahí están, tranquilitos están ahorita Chupándose un caramelo Están ahí tranquilitos jugando La nena Samantha, saluditos Santa María, es la nena Santa María Saluditos, bienvenida Ana Mendoza, hola mi amiga bella Muchas bendiciones para usted y su familia Dice, saluditos hermosa, muchas gracias Anita Mercedes, saluditos Elsa, saluditos Verónica, dice aquí 93 grados Gaby, wow, está caliente Por aquí está ahorita súper caliente también Así que Ya sabe usted que hay que cuidarse Ajá Dice, doña Chana hace falta Estuvo viviendo mucho tiempo su hermana Gaby, más usted cocina rico Bueno, si no saben La niña Chana también tiene su canal Si les hace falta también pueden ir a verla La niña Chana Blon se llama su canal Y sí, claro que sí Estuvimos compartiendo bastante Gracias a Dios Fue una etapa Una etapa que pues Dios puso en el camino Pero gracias a Dios Ahí estamos siempre en comunicación Ya no estamos viviendo juntas Pero estamos siempre en contacto Y gracias por su saludito Elena Mendoza Saluditos Entonces miren, este volado ya está comenzando a hervir Le vamos a dar otra meneadita Otra meneadita Qué rico, qué rico, qué rico Ya casi Vamos a dar que herva bien, bien, bien Que agarre saborazo Saluditos Lupita Hasta Nuevo León Hasta Nuevo León Saluditos a toda la gente hermosa mexicana Gente hermosa de latina Y a los que speak in English Y están ahí, speak in English Hello jaguar ¿Quién anda corriendo? No corra mi amor Se terminó su voladito Y la basura, ¿dónde está? ¿Dónde puso la basura? ¿Ah? Ok, tiene que traerla para acá La basura no se deja allá Cruz Hernández Saluditos y bendiciones Vayan a ir Logran ver ahí si ya está hirviendo o no Dejando like, entrando Mire cuántos tenemos conectado Que hay bastante gente Y bien poquitos like No hay que ser así Homie, hay que ser buena gente Por favor, manitas arriba Hola Gabriela de los Arcángeles Ya no va a querer venir Así que manita arriba Manita arriba Y pues mire Ya está hirviendo la salsita Voy a pasar por el colador Los paneritos En los que tienen agua fría Ya ustedes saben No se pegan los espagueris de la Gabriela No se pegan, no se pegan, no se pegan Aprenda a serlos como la Gabriela Y no se pegan Los echamos, mire Los echamos todititos Caben cabalitos Cabalitos, cabalitos O sea, exacto Entonces venimos Y le damos una meniada Mire Mire que rico Ay que rico Y aquí Que es lo que yo voy a hacer Le vamos a poner el último toque A usted se le va a antojar Usted no sabe Que esto es una delicia total Fácil Económico Rapidísimo Express Express, express, express Menéguelo bien por favor O menéguelo bien Como usted diga Entonces Voy a ir por el último ingrediente El último y penúltimo Déjeme ya regreso Rico, roco, co, co, co Vaya Ahora se viene lo bueno Lo bueno, lo bueno Y vamos a colocar Crema de cabra No de la cabrita que estaba ayer En la serie, ¿no? Ayer nos tiramos la primera serie En el canal de Glows Vaya a ver esa serie también Hombre Nuestra primera serie Medio cuica Pero serie Mis amores Caso de la vida real Vaya mire Yo le voy a poner cremita Puede ser sour cream Crema mexicana Crema hondureña Crema salvadoreña La que usted quiera Aquí la onda es Que le ponga cremita Si no le quiere poner Pues no le ponga ¿Ok? Aquí mire Estamos meleando Menear 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 Porque si no lo mene ya Y ya le voy a enseñar Cómo quedan De sueltecitos Estos volados De chupe De chupe Le voy a poner un poquito más Porque la vida está cara No le van a poner mucho Me chupo los dedechos Esa crema es bien rica Por eso Yo estoy usando la salvadoreña A veces le he puesto Sour cream Porque a veces la crema De nuestro país Está bien cara Entonces yo acudo Al sour cream A la crema agria Pues Entonces Me pongo el ancho este Para menear Diferente Me arden los ojos Porque estuve picando cebolla Me arden Me arden Los ojos ¿Cómo se ve el tiempo Con ustedes Mis amores? Pero miren 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 que sueltecito Queda Miren Miren que rico Coco Ay Que rico Miren miren Aquí solo lo dejaron Bien bien Y ya estuvo Miren Ay 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 Miren que rico Coco Ay que rico Miren que delicia Vamos a acercar Un poquito más la cámara Para que lo vea de cerca Vamos a ver aquí Para despedirnos De mis amorzotes Bellotes Hermosos Preciosos Vamos a ver Como queda ahí la toma Vale Vamos a ver Vamos a hacer El deliciosa Miren 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 Mira miren Usted que rico No todavía me falta Miren Ay no Me falta acercarme más Para que a usted se le antoje Miren miren Ay que rico Usted Mira miren 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 Sueltecitos Nada despegados Esto está Pero exquisito No sabe usted Mis amores Que esto queda de chupe Y una receta Super fácil Express Que más podemos Esto es una delicia Total A mi me deja prepararlo Le va a encantar Le va a fascinar Miren que rico Coco Ay 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 Que rico Coco Bueno mis amores Un placer haber estado con ustedes Yo soy Gabriela Los Arcángeles Les quiero un montonazo Pórtese bien Sea feliz sin juzgar a los demás Gracias por ver Y si Dios nos permite Nos guachamos Nos vigiamos En el otro video Bendiciones Los quiero Recuerden que hay que dejarlo hervido Bye Salud pues